¡Nikita! Te conté que la sentí es clara Te conté que la sentí es clara ¡Tarita el cocorón y gane! ¡Nikita! 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 Soy causa de mi tristeza para mis enemas ¡Para todo tiempo tuve que esperar para un bebé esto! ¡Nakus! 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 ¡Suscríbete! ¡ käyté! ¡Socia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Galaxia del fútbol es de la galaxia de centro! ¡Suscríbete! ¡Felicil kamaru ypie! Superbaby 2, win!